Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que veáis bien como siempre, yo sinceramente estoy un poquito cansado, pues me he tenido complicaciones, pero bueno, ahí vamos tirando y que no falte, ya hemos solucionado el problemita de los piojillos, mira la regleta aquella, enfoca la regleta, ¿lo ves? que a ella no ha quedado absolutamente nada, aquí por aquí ahora mismo no hay nada porque huele a desinfección total, lo hemos desinfectado todo, los paros al tener, pues no estáis sol, está exento de lo que es ahora mismo, de todo, llevo ya, mira, el secreto ahora mismo de mis paros, lo vi de las mías, de cada uno, como siempre digo, que hagan lo que a mí no le convenga, hay gente que ya basta por las de hacerlas vueltas, lo veo roto. Yo quiero dos puestas grandes, el de muchos, de muchas, de muchos pichones, y mira yo por ejemplo, llevo los paros preparados desde noviembre, desde noviembre llevo preparando las paras, es decir, las paras están comiendo, sus parillas, sus grasas, y sus vitaminas y todo, ya sabéis que está en el agutomático, esto va descarado, y mire más o menos que tengo las paras, para que lo veáis, para que observéis, lo veis más o menos tanto a poner bien trasero. Esta es la paras, prácticamente para poner a fin todas, os voy a enseñar, como yo le estoy haciendo la pasta, actuar para encerrarlo ya un poquito, para la semana que viene, empezar a unir, mirad. Como siempre digo, esto lo que yo hago, yo lo comparto con todos ustedes, y esto no es ni un seguimiento, ya sabéis que en mi canal ahorita puedo enseñar lo malo y lo bueno. El que me quiera ver que me vea, que no, o que vea tu canal, o que directamente que no me vea, lo digo así, pero gracias por todo el que me estáis viendo, claro, y ayudando y lo que haga falta, para eso también me ayudo y hago todo lo que puedo. Mirad, vamos a empezar. Ya sabéis, la pieza que utilizo ahora mismo es cría, mezcla con preparación de cría, más blanqueante, más un poquito de vitamina E, es decir, vamos a empezar desde el principio. Yo ahora mismo, estoy utilizando esta pieza. Mirad, lo veis. Esto, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Pues supienzo, en teoría, no hay que exhalenar. Yo mezclo, mirad, dos partes de cría, por una de tres de preparación, es decir, en un kilo, en un kilo. Hago 330 gramos de preparación a la cría, que lo tengo que ir, a ver si lo veis, de preparación a la cría. 330 gramos de preparación a la cría y el resto de alquilo, que son 660 de cría. A eso le añado un poquito de vitamina E, un poco de vitamina E en polvo. Y aparte le he hecho el blanqueante. ¿Por qué? Porque los palos están cagando blanco, ¿eh? A ver si se pone la forma por aquí. ¿Ves para acá? Lo veis, con la hambre, lo veis, está cagando blanco, ¿lo veis? Está cagando de color blanco. ¿Para qué? Mañana, si queréis, mira, si llego a los 1000 likes, mañana voy a aplicar todo el truco completo de los pimentos. Todo, es decir, todo. ¿Cuándo nace? ¿Qué pigmento? ¿Qué color? ¿El por qué? Lo voy a aplicar. Todo es todo. Todo, pero con fotografía y con todo, ¿vale? Porque no me gusta. Obritli, como estoy haciendo, actualmente hervita. Mirad, hervita lo que es, para que le metes chupinado en celo para tanto macho, como para hembres. Que se ponen de 10. Ya, caramba. Vamos a ver. Ya el bretman he cortado con la hembra, porque ya desde a partir de diciembre el bretman yo acabo. El bretman utilizo. Ahora se lleva el cubito negro, que este año me utilizo el cubito negro de como me va. Pues empezamos, mirad. Un cacito de agua. ¿Lo veis o no? Lo he hecho. Uno. Y medio. Mirad lo que preparo yo para todo, para todas mis crías. ¿Qué le he hecho ahora? A uno y medio le he hecho unos 5 gramos de pigmento, de pigmento blanco. ¿Por qué? Porque al tener rojo a la blanca, al tener todo, al tener rojo a la blanca y todo el fondo blanco, hay que meterle un poquito de blanqueante. Un producto que se lo están llevando, que es fertivo, para celo y huevo. Mirad. ¿Cuánto le he hecho? Le digo lo que he hecho y por qué. Unos 10 mililitros. Pone, que no hace punta en el agua, eh. Mirad que lo pone aquí claramente. Nunca se administra en el agua, pero yo sí se lo he hecho. Se lo he hecho en el vito porque es que no tengo otra manera. Mira, yo en el agua no se lo he hecho. Es como un jarabe. Lo ve ahí. Mirad. Que es como un jarabe. Yo siempre hago lo mismo. Hago ahí. Que es como un jarabe. Lo veis que se queda ahí pegado. Lo veo o no. Pues mirad lo que hago. Haciendo. Mirad lo que hago. Muevo el agua muy bien. Mirad, que aún no sale. Se entienden, el blanqueante. Ahora le echamos. ¿Cómo es? Esto es un protector hepático. Mirad, que alcecolina. De eso dos tapones. Dos tapones, eh. Vitamina E, ya sabes que lo hemos usado en el pienso. Poder hacerlo eso yo en hervita. Y le echo, que ya me falta, eh. Le echo uno, dos tapones también. Uno. Y dos. Mirad, Dore. Esto ya me va. Le echo a mi tienda un poquito más. Mirad. Me exploy. ¿Lo veis? Esto lleva la vitamina. ¿Por cuánto le echo ahora de lo que es Vitamina? Mirad. Le echo dos. Tiene para allá. Mirad. Uno. Y dos. Yo más o menos le quito un 25%. Porque normalmente tiene agua. Con esto tiene más que sobra. Además que me sobra. Con esto hay diario. Con esto hay diario. Ahí. Mirad. Le remecle. Aquí va la vitamina. Porque todo el pático. Todo. Aquí. Lo grabo. Ahora vamos a esperar tranquilamente. Una hora. A que se haga esto. Vamos a esperar. Vamos a darle un clic. Y esperamos una hora. Hasta dentro de una horita. O un momento. Pues mira. Ya ha pasado. Una hora. Tres cuartos de hora. Mirad cómo queda. Lo veis que es una plasta que no se menea. Mirad. Tiene que quedar esa bolita. Empieza a deshacerlo. Mira cómo va a estar esto de vitamina. ¿Ves? Una cosa. Las bolitas tienen que quedar suertecitas. Estos están perfectos para exhalar. No, ¿ves? Os voy a decir otra cosa. Y os tenéis que ir a trabajar. Con cría. Acidificante para que no se ponga agrio. Pues esto con la calor. Es morir, ¿eh? Mirad. Lo veis que es la bolita suelta. Bueno. Mirad el toque que le doy. El toque. Pasta. ¿Ves que hay 23? Mórbido, ¿eh? Con germil. Pone este rocito. Tengo un tirrocito así. Mirad. Que este. Esto tiene germil. Germil no hay un toque pañantero. ¿Lo ves? Estos no. Una pasta. Mórbida. Con semillas germiladas. Que esto tiene un 24, casi un 24 por ciento de proteína. Está aquí. Míralo. Tiene un 24 por ciento de proteína. Mira. Medio vasito. Más o menos. Más o menos. ¿Lo ves? Mirad. La vez que trae en la seca. Mirad que es la misma pero en seca. Mirad. A ver. Tiene germil de esto. Porque la gente ahora se está llevando germil. Mitad y mitad. Mirad que toquecito. Esto de lo ves. Esto es nada más para un gusto a favor. Esto huele. Que alimenta. Que alimenta. Y ahora tú sabes quién dice si está esto bueno o malo. Pues mirad. Una cucharadita. La misma cucharadita de café. Mirad. Esto en teoría. Mirad. 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 Es que lo veis los pagadores de enganchado. Vaya. Mirad. Yo voy a chear para que ustedes lo vean. En directo. Para ver. Mirad. 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 Esto lo que le he hecho. Por día. Mirad. 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 Mirad ahí. vamos a desplazarlo por aquí y va a ir a ver no más, no más, mire, es quien es, nada, mire esto es lo que se ve, es lo bien mira, mira que está esperando ¿lo veis? mirad, estoy comiendo ahí ¿qué viene ahora ahí? tu semilla germinal tiene tu semilla germinal herrita las vitaminas aquí tengo los pastos ahora yo prefiero esperar el clima franquero y la fuerza que sale en condición y las barrigas y así es preparando todo ahora mismo tendrá que un carrito mirad, ven lleva las cargas, mire y aquí no se ve, es la cargada como están cagando que se ve de cagado blanco pero lo dije y esto después de un rato no tengo nada aquí no me parte la gloria bendita aquí para hacer esto es de ceba para los pájaros fue increíble vamos a ir vamos a ir ya nadie se me sustituen ni una patina o no le toque te pones y no le toque y le toque ¿Qué es lo que te metes? Me preparo yo como digo que la ventana de los padres amigos que dile el mio a los padres pero mire mira que alegría mira mira que me metas me metas dos manos lo dicho los padres son muy bien preparados espero esperar un más lento y aquí y y y y a los hinchazos ¿Ves? Todo Todo Digo yo, ¿Tan mal no será lo que te está viendo? Vitamina Esto es una bomba Una bomba Una bomba Que después sea mejor, ¿sí? Con los palitos, no tienes por ahí viendo más o menos por aquí Con los palitos Por ejemplo, por un ejemplo, ¿eh? A ver si quieres Que ya mismo le pondremos Mira que barriguita para poner Para poner La distancia La barriguita La barriguita limpia No le puede Otra cosa, ¿sí? Cualquiera que hay, cuando haga los directos Los domingos Este es lo de la semana que viene Empezar a hacer los directos De recorrido del magnetón De la barriguita con ustedes Os podéis preguntar Os podemos con la barriguita Tranquilamente Cualquier cosa Preguntarles Un gran saludo Hasta el próximo video Hasta otro video Hasta otro video Hasta otro video